¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo por fin mazo a Azorius Artifacts que tanto me estabais pidiendo en comentarios, por mensajes privados, etcétera, etcétera, con una de las cartas estrellas de la última colección como es el Sintetizador de Simulacros, una carta que está disparada en precio por lo buena que es y que está viendo juego en varios formatos. En estándar se ve poco pero alguna vez nos lo encontramos. Es bestial la cantidad de criaturas que pone súper rápido y enormes además, o sea que vamos a aprovecharlo un montón. Y como digo es un mazo a Azorius Artifactos con ciertos toques de control. No lleva contrahechizos, ¿vale? Pero sí que lleva algún removal masivo como puede ser el caso del Viaglifo Inestable que va a dejar arriba una criatura de fuerza 2 o menos para cada jugador. Preferiblemente tú te vas a quedar con tu araña, que además es buenísima porque acelera, tiene ventaja de cartas, es una carta excepcional. Y bueno, vas a alimentar, si ordenas bien las habilidades, primero que se resuelva el Viaglifo y luego el token del sintetizador, vas a matar todas las criaturas y vas a poner criatura con el sintetizador. Llevamos más removals, ¿vale? Llevamos removals también, por ejemplo, como el caso de las sierras con resorte, que es un artefacto, por tanto, contra mazos agresivos son buenas, matas cualquier criatura atacante así agresiva, peligrosa, y es un artefacto, como digo, que es un suma y sigue para las sinergias del mazo, que es al final un mazo de artefactos, llenarlo todo de artefactos. Llevamos también un par de copias de Fertro de Cristal, lo mismo, para criaturas de coste 3 o menos, pero es lo que quieres, frenar un poquito a los mazos agresivos y luego ganar con sintetizador a cualquier mazo. Vas a ganar con sintetizador, claro, lógicamente. Y tenemos luego, además, como os estaba comentando, aceleración de maná con la araña, con una copia que llamamos del Ferrorisco, pero sobre todo importante, las 4 copias de Fundición de Producción, que en un mazo lleno de artefactos nos va a ayudar muchísimo. Tenemos también de aceleración de maná, ladrillos de arcilla, no es aceleración, pero mejor dicho, es que te da una llanura y además es un artefacto y dos viditas. Elaborar con artefacto es un sueño, que es muy difícilmente realizable. Llevo todo el día jugando este mazo, me lo estoy pasando genial, y no he llegado a elaborar con artefacto con solvencia, ni una sola vez, ni una sola de las cartas del mazo, ¿vale? Esto también tiene elaborar con artefacto, ni lo comento, o sea, no lo he llegado a conseguir ni una vez. Las hierbas con resorte lo mismo, si se alarga mucho una partida puede que lo llegáis a conseguir, pero ya os digo, es muy, muy poco probable que lo consigáis. Tenemos también, a ver qué me falta por aquí por comentar, que no he comentado todavía, ¿vale? Si tenemos, adicional, aceleración de mana que no había dicho, las piedras de fortaleza y debilidad, menos 5, menos 5, una criatura, o robas dos cartas, o sea, que es bestial la carta por 5 de mana, da dos manas incoloros, pero los puedes usar para muchas cosas, solamente para hechizos que no sean de artefacto, o sea, para cualquier cosa que no sea un hechizo que no sea de artefacto. Y luego, de win condition, aparte del sintetizador, tenemos la posibilidad de urza, señor protector, juntándolo con las piedras de fortaleza y debilidad, lo cual es una bestiada, una locura. Tenemos también, como posible win condition, el nivelador del paisaje urbano, que además es, al lanzarlo, destruyes un permanente, cualquier permanente, y al atacar también, ¿no? Al lanzarlo, aunque te lo contrariesten, su habilidad se dispara, ¿eh? Y forja de las mil lunas. Es muy difícil darle la vuelta, pero si lo conseguís, también puede molar bastante y poner tokens todos los turnos, ¿no? Que es un poco parecido al sintetizador, pero peor. Y por último, llevamos 4 copias de red trenzada, que es una especie de removal adicional, en forma de artefacto de coste 3. Ojo, el sintetizador se dispara solo con coste 3 de artefacto, entonces dispara esa habilidad, y además, parece tontería, pero gira planeswalker, si se lo giras en el mantenimiento no va a poder activar ese planeswalker. Gira cualquier cosa que no sea tierra, y elimina o impide activar las habilidades que pueda tener mientras esté esto girado, ¿no? Más útil de lo que pueda parecer para activarlo en el mantenimiento del rival. Yo no contaba con esta carta, y resulta que no es tan terriblemente mala en este mazo. Bueno, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magica Arena. De las tierras no hablo, porque son las mismas tierras de siempre, de todos los mazos azules blancos que jugamos. Y venga, vamos a por esas partidas que están guapísimas. Bueno, vamos con la primera partida, salimos nosotros, y yo creo que la mano, bueno, la mano no dice mucho, pero es suficiente para empezar. Nos la quedamos. Y la cuestión es si metemos primero la ciudadela, o da igual cualquiera de las dos, porque ninguna de las dos nos viene muy bien. El mazo usa un poquito más de mana blanco que de mana azul, así que vamos a elegir mana blanco. Y de segundo turno, prefiero tierra enderezada. Sí, preferimos tierra enderezada para poder jugar la fundición de producción de segundo turno, y el siguiente turno podemos hacer tierra girada más otra fundición de producción. Ojo, la arañita podría cambiar las decisiones que vamos a tomar aquí, porque podemos jugar tierra enderezada, fundición y araña, mucho mejor. Y el rival que ha jugado, por cierto, que no me he fijado en sus tierras, estaba explicando el desarrollo de este mazo, ha jugado roja verde blanca, jardín Hedmir, con rojo blanco, y ahora tira roja verde. Será algún tipo de mazo naya agro, es un mazo naya agro con pendenciro de la vía férrea. Bueno, nos enfrentamos a una cosa bastante extraña, y que yo creo que no nos viene nada bien. Voy a guardarme esto, para cargarnos el 5-5. Uf, qué peligro tiene ese bicho, ¿eh? El siguiente turno nos puede poner en problemas. A ver, también es cierto que tenemos el nivelador, la verdad es que con el nivelador tenemos de sobra, ¿verdad? Podría robar dos cartas y ganar a base de niveladores. Voy a robar dos cartas. Vamos sobraos, vamos muy sobrados. Tenemos muchísimo mana el siguiente turno, robamos dos cartas. Es un poco como arriesgadillo y tal, pero fijaos, tenemos tantísimo no mana, nivelador y además el robacartas de la red trenzada. Además podemos incluso con 7 de mana activar las arañas Tram, ¿vale? Tenemos 2, 4, 6, 10, 11 de mana el siguiente turno. Podemos jugar nivelador más red trenzada. Y tenemos dos atacantes. Ahí viene el pendenciero y a continuación, ¿vale? Interesante, amañar el combate. Con lo cual aquí, ¿vale? Le pone un contador más uno, más uno, se va a 6-6. Y nosotros simplemente vamos a jugar nivelado del paisaje urbano sobre su pendenciero. Adiós, hasta luego, gracias por participar. Jugamos tierra de turno enderezada para jugar también la red trenzada y tenerla ya en mesa. Y atacamos de 4 otra vez. O sea, vaya burrada, vaya locura. He estado jugando antes muchas partidas con este mazo y no salió ninguna parecida a esta, ¿vale? O sea, no se han parecido lo que acabamos de ver. ¿Vale? Esta maza pugnaz con el cual sí va a resolver a mañar el combate. Le vamos a girar ya el dinosaurio este. Aunque podría haberse lo girado después, por si acaso, ¿no? Por lo que pueda salir con la mañar el combate. Que era una tierra lo que le habías añadido. ¡Bah! Pues despídete. 8 y 4, 12. Y 2, 14. Encima tenemos daño letal simplemente atacando con las criaturas. Atacamos, te matamos también. Además, el testa maza pugnaz. Vaya primera partida. ¡Madre mía! Madre mía, vaya primera partida que acabáis de presenciar. Absolutamente absurda. Ridícula totalmente lo que acabáis de ver. Y ya digo, es la primera partida en la que me sale algo de este estilo tan bestia. Bueno, vamos a por la segunda partida en la cual tenemos buena aceleración de maná. Y removal, robacartas, los colores que necesitamos. Vale, una mano que está bastante bien. Sale el oponente, lo cual es una gran desventaja, como ya sabéis en Magic Arena. Pero bueno. Antano, durmiente, evolucionada. Menos mal que no era huesito, sino el equipo me habría dolido bastante más. Ya sé que esto es, bueno, es una pequeña amenaza. Pero la podremos frenar con el bloqueador o con esto. O ya veremos cómo la frenamos, ¿no? Tenemos muchas anticriaturas, masivos y de todo tipo. Bueno, esto va contra cementerios. No sé si realmente es preocupante para nosotros. Yo creo que no. Se tripula por dos. Lo que sí que es peligroso es que va a estar siempre ahí amenazante. Y si exilia muchas cartas de los cementeros, acaba siendo gigante. Lo tripula y te ataca de ocho y cosas del estilo. Es lo que más miedo me da. Vamos a ver qué hace con el durmiente evolucionado. Lo convierte en 2-2. Lo convierte en 3-3. Toque mortal. Pero tenemos, como digo, al menos un anticriaturas para él. Vamos con tierra de turno. Jugamos araña-thran. Oye, jugamos fundición de producción y luego la araña. Lo estaba haciendo al revés. La araña-thran pone la piedra de poder, pero la pone girada. No me habría valido. Y tenemos en mano 4 generadores de mana. Eso es malo. Eso es malo. Todo lo que tenemos son generadores de mana. Vamos a ver si vemos un shield a continuación. Esto no lo bloqueamos. Entra. Bueno, en el fondo podría ser peor. Ha perdido otra vez el cuarto turno en volver a hacer crecer esto. Sí que es cierto que roba carta y que saca ventaja. Pero mirad la que viene aquí. Sintetizador de simulacros. Tierra de turno. ¿Cuánto mana tenemos? Tenemos 4-2-6 y 1-7. No nos llega para todo. Pues nada. Tenemos que hacer esto. Esto es muy terrible. Porque me gustaría hacer las piedras para poder bloquear. Pero no nos lo podemos permitir. Tenemos que hacer sintetizador de simulacros. Como solo hemos robado tierras en esta partida. Nos tenemos que aguantar. Y vale. La red trenzada es bastante buena. Lo malo es que un shield red con las pocas vidas que nos quedan ya. Nos va a ganar. Tenemos que quedarnos bloqueando. Y de hecho. Yo os diría que tenemos incluso que chumbloquear. Para no comer estos 4 puntos de daño. Porque si luego juega un shield, estaríamos prácticamente fuera. Podemos bloquear a este. Que se gaste el mana, ¿no? Y que no nos meta más presión. Venga, vamos a hacer eso. Voy a gastar ese bloqueo. Para que él tenga que gastarse 2 de mana extras. En hacerlo 3-3. ¿Vale? Ahí la piedra la puede usar. Así que le sobran otros. Y así lo sigue convirtiendo al otro. Lo sigue haciendo crecer. Vale. Tenemos 7 vidas. ¿Podremos aguantar esta partida con 7 vidas? Puede que sí. Tierra de turno. Piedras. Menos 5-5 sobre el durmiente evolucionado. El grande. Y red trenzada. Y ponemos una captura muy grande nosotros también por nuestra parte. Un 6-6. No está mal. Y red trenzada. Con la cual podemos girar alguna de sus amenazas, ¿no? También el plan. Y ponemos otra criatura. 7-7, ¿no? 8-8, perdón. Vale. Damos turno. Le quedan 18 de vida. Lo cual significa que estas dos criaturas podrían ganar la partida en el siguiente ataque. Vale. Solamente nos quedan 7. Y tenemos también el fondeadero sin sosiego volador para atacar. Le voy a girar el bicho este. Que es un bloqueador molesto. Se lo giramos y no puede activar sus habilidades mientras esté esto girado. Y juega una Liliana. Ay, qué rabia esa Liliana. No nos llega el mana para activar el fondeadero. Lo habríamos activado, ¿no? Qué lástima. Vale, pues nos quedamos con un 7-7. Pero está bien porque podemos matar a Liliana con la tierra. Solamente hemos robado tierras esta partida, ¿eh? Qué mala suerte, ¿no? Vamos a... Vamos a atacar a Liliana. Matamos esa Liliana, salvo que tenga ahora algo. No creo porque lo habría hecho antes de que atacásemos. Le atacamos de 8 a él. Con la ficha de mapa. Vale, ficha de mapa que voy a gastar en el fondadero sin soseo. A ver qué robamos. Nos ayuda un poquito en este sentido la ficha de mapa. Perro risco. Fuera. Artefacto de coste 2 que no dispara el sintetizador. Y damos turno. Oye, por cierto, podemos... Podemos elaborar con artefacto con la red trenzada. Entraría de nuevo el artefacto en juego. Nos exilia en respuesta a eso, claro. O elaboras con artefacto en tu fase principal o no elaboras. Porque esa velocidad de conjuro. No podíamos hacer nada al respecto, ¿no? Venga, vamos a girar otra vez el durmiente evolucionado. ¿Puede tripular esto? ¿Cuánto pegaría esto? Tiene dos cartas nada más. Serían dos dos. No me lo puedo creer. Otra Liriana. Y no tenemos mana para activar el fondadero sin soseo. Porque no tenemos mana coloro suficiente. Bueno, este robo es suficientemente bueno. Doble blanco. No, voy a tener que hacerlo con esto. Venga, va. Viaglifo inestable para matar el durmiente evolucionado. Que nos va a acabar matando con el vehículo fúnebre sin licencia. La Liriana no hace nada realmente, si lo pensamos. O sea, es decir, hace descartar cartas. Nosotros no tenemos cartas. Y no hace sacrificar criaturas. Así que vamos a activar esto y le vamos a atacar a él. Pillamos un daño, bajamos a seis. Es un riesgo que tenemos que correr. Ponemos otra ficha de mapa. La vamos a volver a activar sobre el fondeadero. Vale, bien. Ojo que vamos a ganar de esta manera, ¿eh? Esta partida va a ser muy curiosa. Venga, va. Ficha de mapa sobre el fondeadero y no me importa la Liriana. Casi es mejor girarle el vehículo. Otro viaglifo inestable. Yo creo que ya no lo queremos. Claro que cada vez que tira algo al cementerio, él lo utiliza. Y esto solamente se activa, se elabora con mana azul. Bueno, le vamos a girar el vehículo fúnebre cuando declare fase de ataque o lo que sea. Así que no pasa nada. Esto pega de cuatro. Alexilia dos criaturas suyas. Bueno, tenemos un 8-8 y el suyo es un 4-4. El nuestro es más grande. Cada jugador descarta una carta. Perfecto. Se nos rindió. Ya no tenía nada para el 8-8. Venga, va. Tercera partida. Salimos nosotros. Tres tierras. Azul, blanco, aceleración. No tenemos removal. Bueno, tenemos esto que es suficiente, ¿no? Seguramente. Venga, va. Nos la vamos a quedar. Creo que no es la mano perfecta, pero es suficiente. Es suficiente. Voy a salir con la tierra gira de primer turno. El rival pensará que somos una azul blanca de control. Pero no es exactamente una azul blanca de control. Y el rival sí que juega azul blanca de control. Venga, nos aceleramos. Si no nos contrará está el sintetizador. Puede ser una buena win condition. El problema es que llevan bastante removal contra artefactos, este tipo de mazos. Venga, tierra de turno, sintetizador número contrarestes, por favor. No debería con estas tierras porque el basta de mentiras. Cuesta azul blanco y no tiene doble coloro. Pero tiene que hacer desaparecer. Una carta que no juega nadie, ¿vale? No se juega en estándar. En azorios de control, pero nuestro oponente justo juega esa carta para estropearnos todo el plan, toda la estrategia, toda la partida. Increíble. Qué mala suerte. Bueno, ladrillo bracilla. Buscamos una llanura básica. La ponemos en mano. Y el siguiente turno... Bueno, podríamos haber hecho este turno la forja de las mil lunas. Hay que girar 5 artefactos y o criaturas para darle la vuelta. Bueno, si le damos la vuelta a esto, es media partida también en nuestro bolsillo, ¿eh? Así que venga, vamos a ver si entra. Ahora, tenemos dos manás adicionales para pagar, por ejemplo, hacer desaparecer. Ah, mirado. Interferencia fantasmal, de paga dos más. Hacer desaparecer, de paga dos más. Ahora que tengo dos más, se lo ha comido. Ya me estaba teniendo que nos tirase ahora el basta de mentiras. Con la suerte que tenemos no me habría extrañado. Y está pensando mucho. Yo creo que la carta, el artefacto lo va a romper o algo por el estilo, ¿no? Ponemos un 3-3, es igual al número de artefactos que controlas. Tenemos fondeadero. Él tiene doble fondeadero. Vale, roba cartas. Bueno, no estamos tan mal realmente. Y es posible que el siguiente turno nos compense incluso atacar con el fondeadero. El fondeadero pone fichas de mapa que son artefactos que pueden ayudar a darle la vuelta a este artefacto y convertirlo en tierra. Y como tierra es una bestiala esto, ¿eh? Cada turno nos pondría una criatura en mesa gigante. Bueno, gigante en función de la cantidad de artefactos que tengamos. Espero que no lleve a Dios. Por cierto, tercer fondeadero por su parte. Si lleva a Dios, te cruje. Lo que pasa es que a Dios se juega muy, muy, muy poco últimamente. Así que toquemos madera para que no sea este el rival loco que está jugando a Dios. Venga, a ver. Está pensando mucho, ¿eh? Tiene cosas, tiene opciones. Bueno, tiene por cierto un campo de ruina para nuestro fondeadero. Esa es una de las cosas que tiene. Así que convertirlo y atacar ahora mismo no parece una de las mejores opciones. El fondeadero tiene los días contados, básicamente. Vale, nos da turno. No tengo cinco artefactos y criaturas casi casi si hubiese convertido esto. Pero no, jugamos tierra de turno. Vale, voy a jugar esto. Es que quiero que se gire, que gire el campo de ruina para romper su campo de ruina y que no pueda dar el romper nuestro fondeadero sin sosiego. Esto sería bastante gracioso. Vamos a atacar con el 4-4 nada más. A ver si él se gira de alguna manera o haz que algo. Pegamos de 4, que está bien. Esto es muy probablemente que no se entierra, ¿verdad? Solamente artefacto, criatura de encantamiento o planeswalker. Vale, pues damos turno. Supongo que nos va a romper ahora nuestro fondeadero sin sosiego. No, se gira, ¿vale? Gracias. Gracias porque nos permite que nuestro fondeadero sobreviva. De modo que podamos atacar y poner fichas de mapa. Aunque él pueda bloquear. Venga, una llanudita. No se lleva un poquito más blanco que azul, ya os lo he comentado. Y bueno, buena jugada para nosotros. Siguiente turno. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 si convertimos esto en criatura para dar la vuelta a la porja de las mil lunas. Sería graciosísimo, nunca lo he hecho. No es una jugada muy normal o muy habitual, claro. Es al comienzo de tu fase principal pre-combate. Ah, vale, entonces tendríamos que activarlo. Nada, vea, olvidaos. Se nos carga el token y la fundición. Bueno, igualmente podemos atacar. Él no puede bloquear. Espero que no tenga un remodel para el fondeadero. Lo aprovecharemos igualmente. Podemos subirnoslo a la mano con la otaguara, pero no tenemos mana suficiente para ello. Vale, vamos a ver si lo pillamos sin nada. Si lo pillamos sin nada... Uy, una arañita. Voy a activar esto. Y luego jugamos otaguara más araña. Vamos a ver qué es lo que hace él. Si tiene un remodel, lo tiene. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Contaba con esa posibilidad. Jugamos tierra... Después de la fase de combate, digo, ¿qué pasa aquí? Jugamos tierra de turno, jugamos araña fran... Y nos hemos quedado sin mano. Este emparajamiento es malo, ¿eh? Azul blanco de control es un emparajamiento malo. Basta de mentiras. Yo creo que nos podemos rendir porque veo muy pocas posibilidades de ganar esta partida. Tiene todavía cuatro cartas en mano. Tiene todavía dos lluvias de recuerdos en el cementerio. Siete de maná. Nada, yo creo que nos vamos a rendir y vamos a jugar una última partida, ¿no? Tierra que no nos sirve ya a estas alturas para nada. Venga, nos rendimos. Tú ganas. No podemos contra azulis de control. Venga, jugamos una cuarta y última partida. Ahora, salimos nosotros, lo cual es buena noticia. Tenemos aceleración, anticriaturas y urza. Urza no tiene un uso muy específico en este mazo, pero mira, tampoco está mal del todo. Vamos a salir con la ciudad de la negada pidiendo maná blanco para poder lanzar los hechizos de coste doble blanco. Y la pain land que nos puede dar el maná azul. Tierra roja negra por parte del oponente, algo poco habitual, la verdad. Tierra de turno, fundición de producción. Tenemos aceleración de maná. Haremos sintetizador el siguiente turno. Cuanto antes esté en mesa, antes empiece a hacer de las suyas. Urza es bueno, pero tampoco tenemos instantáneos o conjuros para aprovecharlo. Venga, vamos con esto. Tierra roja negra. Roja y no ha jugado nada en los dos primeros turnos, lo cual es raro. Y tenemos terrorisco, que no nos sirve. Yo creo que lo que quiero es una tierra. Vamos en busca de tierras, ¿vale? Tenemos ya artefactos de coste 3 en mesa. En mesa, esto se lleva realmente por las tierras de fortaleza y debilidad que lleva el mazo, ¿no? Tercera tierra y no juega nada, ¿eh? Extraño de momento. Venga, vale, vamos ahora al rival una pequeña preocupación, poniendo nuestra primera criatura en mesa con el sintetizador. Que ya es un 4-4, no está mal para comenzar. Y si juega alguna cosa peligrosa, la podemos girar con la red trenzada. Vale. Dragón de caliente. Bueno, pues es una Rack 2 midrange o Rack 2 de control. Hacía mucho tiempo que no veíamos una y es un mazo muy bueno, muy chulo. Así que estoy contento de enfrentarnos a este oponente, ¿no? Qué bueno es el dragón y qué olvidado está, ¿verdad? Uy, azul blanco, pero es mi tierra, ¿vale? No es suya, es una carta de las mías que ha sacado porque el dragón es así de bueno. Bueno, es la turno. Obviamente el primer 4-4 posiblemente vaya a morir. Vamos a jugar artefactos. Vamos a jugar artefactos antes de atacar para que sea más grande. Vale. Y atacamos de 5. Ya digo que este primer 5-5 huele a muerto, ¿no? No tenemos artefactos, ¿eh? Por cierto, tenemos un pequeño problema. Vamos a jugar a bluza. Que esté en mesa. Que dé miedo. Tampoco tenemos nada mejor que hacer en la vida. Artefactos. Instanciones o conjuros cuestan no menos. A partir de aquí. O sea, que es como un generador de mana. Pero se lleva realmente para juntarlo con las piedras de fortaleza y debilidad. Yo imagino que además el rival seguramente lleve removals masivos y nos va a matar esta cosa, ¿eh? Nos va a matar el 5-5. Bueno, podemos jugar esto en respuesta. Y no nos lo mataríamos. Bueno, espérate. Si le hace 5 daños, nosotros le hacemos otros 5 porque es obligatorio. ¿A qué controla un oponente? Lo podemos jugar solamente es a oponentes, no es a nosotros. Y salvarlo. Si es que tira un 5 daños a todo. Pues no es tontería. Lo vamos a hacer, ¿eh? Si juega el quemar la casa, ¿no? Que hace 5 daños a todas las criaturas. Yo contaba con que tendría... ¿Sabéis qué pasa? Que llevará el anti-criaturas negro. Que no destruya criaturas. No me fastidies. Encubrimiento de mortal, ¿vale? Pues, ¿qué vamos a hacer? Esto lo destruye todo. O sea, no podemos hacer mucho contra él. Ha recabado las 6 pruebas. No sé en busca de qué carta. Que estuviese en el cementerio. O sea, urzas. Solamente llevamos 1. Así que nada. Ha recabado 6 pruebas para nada. Tampoco es que le vaya a importar demasiado, ¿no? Al oponente, supongo. Y este turno, ¿os robamos un artefacto de coste 3? O esto se ha quedado muerto. Por eso, antes, cuando tiré el artefacto de coste 3 al cementerio... Bueno, tiré para abajo. Una decisión un poco meh. Vaya top deck. Vaya top deck. Esperad. ¿Puedo dejar esto blanco-azul? Nah. Lo puedo dejar enderezado, pero nah. Nah, es tontería. Me ha dejado solamente girada la queda blanco. Grabamos 2 cartas fresquísimas. Ponemos un 6-6. Jugamos tierra de turno. Vale, vale. No está mal. Sí, si hubiésemos dejado esta enderezada, podríamos haber atacado este turno. Así que mal por mí. Bueno, damos turno. Y tenemos como muchísimo maná. Tenemos un fondeadero con el cual queremos empezar a atacar cuanto antes. Y esto no lo está rompiendo porque lleva el removal negro que os decía. Madre mía, no me esperaba un etali. Guau. A ver qué burrada sale. De su top, golpe a la garganta, ¿no? Que no sirve. Y de mi top, ferretro de cristal, que tampoco sirve, ¿no? El ferretro. Pues sí sirve el ferretro. Nah. Ah, sí sirve, claro. Que es de coste 3 o menos. Cierto, nos mata el token 6-6. Qué lástima. Pues no teníamos mucha más opción. Vale, el etali se lo podemos ir girando con la red prensada para los siguientes turnos. No os preocupéis. Top deck, no. Una tierra caca que no vale para nada. Vamos a atacar. La ficha de mapa está guay porque nos va a dar un poquitito de manipulación de biblioteca. Fundición de producción. Es malísima ahora mismo esa carta. Tenemos ya dos en mesa. De hecho, podríamos activar su habilidad, exigir algo de coste 3 y devolverlo a la mesa. No tenemos nada en el cementerio de coste 3. Así que nada más. Al cementerio. Ahora le giramos a etali antes de que ataque. Al menos nos quitamos un pequeño problema del medio. La leca de entrecebida. Nosotros vamos pegando cada turno más. Aunque es posible que tenga un removal para el fondeadero, ¿vale? Ya sea porque juega campo de término y nos lo destruye. O ya sea porque tiene algún removal directo como por ejemplo el que ha exiliado antes. Le golpea la garganta. Vale, este robo es muy interesante. Vamos a jugar tierra de turno una vez más. Vamos a activar el fondeadero sin sosiego de nuevo que yo creo que nos lo va a matar. Golpe la garganta. Ahora, ninguna sorpresa. Y jugamos nuestro segundo sintetizador de simulacros. Con el cual adivinamos dos y ponemos en mesa una criatura ya bastante imponente. De hecho, más grande que el propio de tali. A ver, adivinamos dos buscando artefactos de coste 3, por favor. Vaya partida más guapa está saliendo. Una de esas partidas en las que el rival te deja jugar. La araña creo que es la mejor opción ahora mismo. Porque nos va a permitir... Podemos hacer dobles sierras con resorte sobre tali y matarlo con las dos sierras. ¿Cómo es el siguiente turno? No me digas que me lo vas a matar también. No. Nos exilia otras dos cartas con el dragón decadente. Nos ha quitado la araña. No. Nos ha quitado la araña. Que la queríamos jugar. Debo entrar a ir girando el tali con la red penzada. Peretro de cristal. Ah, nos vuelve a quitar el token otra vez. Con nuestras propias cartas. Los dos peretros que lleva el mazo son las dos cartas que ha utilizado para matar nuestras criaturas. Y como os digo, podríamos matar al tali con dobles sierras con resorte. Pero me parece un poco excesivo. Mataremos los dragones con las sierras. Yo creo que de momento le puedo girar el tali. Eventualmente podemos transformar, ¿vale? Con elaborar con artefacto esta cosa. Y o podemos utilizar incluso la habilidad de la fundición de producción cuando tengamos artefactos en el cementerio, claro. Vale, el rival aquí se ha quedado como parado. ¿Qué necesitamos? Robar bien. Necesitamos robar algún artefacto de coste 2. De coste 3 o más, perdón. Quería decir, de coste 3. ¿Podemos romper tierras de su...? Sí, yo creo que vamos a romper tierra para sacar tierra de nuestro mazo y que haya menos probabilidad de robar tierra. Le giramos al tali. No, no me digas que te desconectas, que llevo mucho rato con estas partidas. Estoy teniendo muy mala suerte con estas partidas. Nos están quedando todo lo bien que yo querría. Porque este mazo es muy bueno. Y está saliendo muy complicada. Que si azores de control, que si jugadores que juegan lento... Vamos a ver. Tiempo transcurrido. Y voy con el tiempo justísimo. Para grabar este vídeo que se me está complicando. No voy a girarlo. Sí, nos ha atacado. Pues... No lo voy a matar. Nos comemos 7. No quería gastar todas las contadoras de la red prensada. Y pensé que estaba FK el rival y que no iba a hacer ataque siquiera. Por eso no lo he hecho también. Podemos bajar a 11. Nos lo podemos permitir. Vamos a romper la tierra de ahí. Sacamos tierra de nuestro mazo. Reducimos un poquito la probabilidad de robar tierra. Da igual el color. Buscaremos llanura. Va, en isla. Que no tenemos ninguna isla pura. Ninguna tierra que dé solo mana azul. Si ya tenemos muchísimos ganadores blancos. Pero no azules. Él saca mana porque es como que hay que hacerlo. Y... Aunque no vaya a jugar nada. Venga, una islita para nosotros. Y me guardo las sierras con estas para matar el dragón. Sierras con resorte. Hacerse de oro. Vale, venga. Que sí. Que yo no tengo contrachitos. Está jugando en torno a nuestros contrachitos. Que no tenemos. Tenemos una cantidad de mana absurda. Qué pena que nos haya quitado la araña. Que nos habría dado un montón de ventaja de cartas. Vale, esta es buena. Esta es bastante potente. Y creo que ya ganamos la partida con el nivelador. Porque el nivelador nos permite poner dos tokens con sintetizadores de simulacros. Y el propio nivelador en sí mismo que es una burrada. Puede que tenga encubrimiento mortal. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Exiliándonos el nivelador. Pero los tokens ya son como... Venga, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. El siguiente turno... A ver, le quedan 13 de vida. O sea, o mata esto el siguiente turno o se acabó para él, claro. O sea, es decir, ¿tiene un removal masivo ahora para todo esto? O nada. O no hay nada. ¿Qué puedo hacer? De hecho, casi la única carta que le vale es el encubrimiento mortal. Ah, un dragoncito, de acuerdo. O sea, un carnosaurio, perdón. Es un dinosaurio, no un dragón. Descubre 5. Y descubre un edicto de Sheoldred. Me viene bien. Porque así sacrifico el nivelador y lo rejugamos. Ah, no, pero ¿qué va a nombrar? Sacrifica a una criatura que no sea ficha. Vale, gracias. Es justo lo que quería, sacrificar el nivelador para poder rejugarlo y matarle esto y atacar con prisa. Así que nos ha venido bastante bien. Y poner otros dos tokens con el sintetizador. Ah, no, porque esto no es jugarlo, desentrarlo no es jugarlo, sino que es lanzarlo y victoria. Ha sido muy duro, como os digo, pero me gustan muchos temazos, muy divertido y seguramente lo siga jugando. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!